es ocuparnos de un hombre de extraordinaria figura moral. Su sacrificio ha dejado una imborrable huella, símbolo de nacionalismo y resistencia, convirtiéndolo en un personaje inmortal. Fue así como en 1949, previo al primer centenario de la elección del Estado de Guerrero, se anunció el descubrimiento de dos documentos manuscritos, firmados por Fray Toribio de Benavente, en los cuales se describía que bajo el altar mayor de la iglesia de Santa María de la Asunción de Izcateopan, se encontraban los restos del emperador Cuauhtémoc. Para el gobierno del Estado de Guerrero, que encabeza el licenciado Héctor Astudillo Flores, rememorar con esta ceremonia oficial el 68 aniversario del descubrimiento de los restos del último emperador casteca Cuauhtémoc, tiene connotaciones actuales. Recordar a uno de los primeros mexicanos que, en los momentos más oscuros, supo mantener la dignidad y la interés que nos caracteriza a los mexicanos. Orgullo y casta, en los últimos días se ha reflejado en la solidaridad y acción desinteresada hacia nuestros hermanos de Oaxaca, Chiapas, Orelos, Puebla, Estado de México, Ciudad de México y de nuestro propio Estado de Guerrero. Que hemos sufrido los embates de la naturaleza, que al mismo tiempo ha sacudido el sentimiento de pertenencia y mexicanidad. Que inmediatamente, después de los sucesos, mano a mano, codo con codo, sin que nadie lo pidiera, ha movido el corazón y la acción en los diferentes frentes de desastre de mexicanos que, sin importar el estrato social o ideología, aportan su grano de arena en auxilio de otros mexicanos en desgracia. Sin duda, Pautemo que estaría orgulloso de que, en el ADN del mexicano, el sentimiento de unidad ante la desgracia lo tenemos bien arraigado.